Mierda, está bloqueado. Esmajale. ¿Ah? Sí. ¿Me enfadli? ¿Ef de Helbert? Toma, toma. Fándale. Shukran. Gracias. Qué suerte que estás con nosotros. Sí, de veras. Muy bien, aquí arriba. Ah, genial. Más policías. Sí, parece que tampoco vamos a pasar por aquí. Vamos a tener que encontrar otro camino. Ey, aquí arriba. Tiene que haber otra manera de pasar. Vamos, sígueme. ¿Están bien ustedes dos? Sí, en camino. Muchachos, creo que no deberíamos estar aquí. No, vamos. Solo pasaremos. Va a estar bien. No rompan nada. Sí, aquí vamos. Bien, mira, allá abajo. Esas construcciones deberían tener cientos de años ya cuando Francis Drake estaba vivo. Claro, bien pensado. Ey, Nate. Talbot. ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cater. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Charlie Cater? No hay tiempo. Salí, puede explicar todo. Espera un minuto. Te veo allí abajo. ¡Ejo! ¡Fu! ¡Fu! ¡Gracias! ¡No pudiste dejar, ¿verdad? ¡Ven aquí! ¿No perdimos todo? ¡Elimínenlo! ¡Hola, muchachos! ¡Gracias! ¡Nate! ¡No! ¡Nate! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Aquí abajo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Salgamos de aquí! ¡Hey! ¡Por aquí! ¿Alguien va a explicarme qué pasa aquí? ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba trabajando con nosotros en esto. Espera, ¿estaba? ¿No está muerto? No, no. Él y Chloe. ¿Chloe también? Sí, pero ambos se retiraron cuando Cutter se quebró la pierna. Se quebró una pierna. Suerte que no se rompió la maldita cabeza con una caída así. ¡Está bien! Claro que entre eso y morir chamuscado, yo también hubiera saltado. ¡Eso no ayuda! Muy bien, entonces, ¿qué están buscando realmente? Esto. Ven aquí. ¡Sally, mira esto! Creo que los perdimos. ¿Qué tienes? Parece que acabamos de dar justo con nuestra entrada secreta. Bien, esa es nuestra chica. Bueno, no voy a bajar allí con las manos vacías. Ve a hablar con el vendedor de alfombras que pasamos recién. No, pistolas, armas. En realidad, no es un vendedor de alfombras. Oh, claro. Hey, ten cuidado allí, ¿de acuerdo? Sí. ¿Entonces qué eran todas esas patrañas que me contabas sobre Sally? Esos tipos no están haciendo ninguna investigación histórica y tú tampoco. Se trata de esa mujer Marlowe, ¿no es cierto? Sí. Pero, mira esto. Por fin lo tengo. Y es tal como lo dije. Eso. Llevó a esto. Y esto nos trajo aquí. A un hoyo en el suelo. Ah, es una vida llena de glamour, ¿no? Vamos, admítelo. Todo esto te encanta tanto como a mí. No. No, no, ya no. ¿En serio? Entonces, ¿por qué no das media vuelta y te vas? ¿Yo? ¿Yo? Yo irme. Qué gracioso. ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Qué mierda? ¿Qué? Solo tenía dos. Ah, genial. Bien, dame una mano con esto. Muy bien. Bien, bien, bien. Lindo. ¿Qué? Fue una buena rima. Vamos. Bueno, muchachos. Entrada secreta. ¿A qué? ¿Qué hay ahí abajo? Solo hay una forma de saberlo. Otra respuesta evasiva. ¿Esperabas algo diferente? Muy bien, estamos a salvo. Vengan aquí abajo. Es solo una cisterna. Seguro que este es el lugar, ¿correcto? Sí, tiene que serlo. Además, ¿qué estaba haciendo Sir Francis? Estaba en una expedición secreta para la reina Isabel. Sí, para encontrar la ciudad perdida de Ubar. Sí, la Atlántida de las Arenas. ¿Así? ¿Debajo de esta ciudad? No, no. Está en el medio del desierto de Rubalhally. Este lugar justamente te dice cómo encontrarlo. Supuestamente. Ajá. Este lugar me parece familiar. Espera un minuto. Esto es lo que Francis Drake escribió en el dorso del mapa. Bueno, vamos a fijarnos. Estos son los mismos pilares. Muy bien. Seguramente Francis Drake realizó estas notas cuando estuvo aquí abajo. Es bastante críptico, pero creo que podemos resolverlo. Estos orificios deben ser importantes. Estoy seguro de que debemos encontrar la correcta. ¿Cómo haremos eso? Hay muchos orificios en esta sala. Bien, seguramente haya otra pista. Busquen en los alrededores. Nos falta algo. Tiene símbolos enoquianos. Seguramente Drake lo dejó aquí. ¿Puedes descifrarlo? Lo intentaré. La luna nos mostrará el camino. ¿La luna? Aquí abajo. No me quedaré en este lugar hasta la noche. Apuesto a que es una adivinanza. Lo anotaré en el mapa. ¿Vas a escribir el mapa de 400 años de Sir Francis? ¿Qué? No le importará. No le importará. No le importará. Parece que existe algún tipo de mecanismo allí. ¿Esto significa algo para ti? Sí, eso creo. ¿Alguna idea? Bien, marcó tres pilares. Creo que debemos accionar las tres palancas. ¿Todos al mismo tiempo? No pondré mis manos en ninguno de esos orificios. Vamos. Debemos accionar los interruptores al mismo tiempo. Parece que no hace nada. ¿Qué intentas resolver? Estoy tratando de alinear el mapa con los pilares de esta sala. Debo encontrar el lugar correcto. Debemos encontrar el punto correcto. ¿Qué pasa si te paras en ese símbolo de la luna? ¿Y si me paro aquí? Vamos bien. Sally, vete a aquella columna. Elena, encárgate de la que está cerca de aquella pared. Yo me encargo de esta. Bueno, estírate y encuentra la palanca. ¿En serio? Creo que debemos accionarlas al mismo tiempo. Bueno, pero ¿si estás equivocado? Sí, me gusta este brazo, Nate. Lo uso todo el tiempo. Solo hazlo. Uno, dos, tres. ¿Estás seguro de que es la palanca correcta? Escuchen. No se los dije. Maldita sea. Ha funcionado. Sí. Bastante asombroso. Oh, bien. ¿Por qué este gran secreto todos estos siglos? ¿Qué pensaba Isabel que Drake iba a encontrar? No lo sabemos exactamente. Un tesoro, supongo. ¿Qué si no? Las riquezas enterradas de una civilización perdida. Por supuesto, nunca es tan sencillo. Pocas veces. ¿Y esos idiotas con trajes negros? Imagino que están buscando lo mismo, ¿verdad? Sí. Son hombres de Marlott. Ajá. Supongo que debemos ganarnos. Infeíble. Hora de elegir. Bueno, todas las partes que flotan, esto me pone los peros de punta. Vienes perra aquí arriba, muchachos. Voy a fijarme. Sal y dame una luz. Muy bien. Aquí vas. Maldición. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Estás tan seguro de que es el tesoro lo que buscan? No podría afirmarlo, ¿no? No. Extraña. ¿Qué tipo de símbolos son esos? Nunca vi nada igual. No lo sé. Parece una especie de mecanismo. Alguien dispersó los engranajes por toda la sala. ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Hay otro engranaje en aquella cornisa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo llegó hasta ahí? Debe haber otro camino. ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo llegó hasta ahí? Debe haber otro camino. ¿Cómo carajo? 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 ¿Cómo carajo?